Estamos en el stand de Cuerpos Perfectos y estamos con una persona que ha pasado por aquí a visitarnos y viene cada año religiosamente y que entrena, entrena regularmente y tal. Y yo, bueno, yo ya hace tiempo que lo conozco, es un amigo, pero realmente quiero que lo conozcáis vosotros en Cuerpos Perfectos. Aunque hace tiempo le hicimos una entrevista, éramos un programa aún pequeño, no tenía mucha audiencia ahora sí. Y estamos con Juan José Videgain, que es, aparte de aficionado al culturismo y practicante hace mucho tiempo, algo más, escritor. Pero bueno, ahora hablaremos primero de tu faceta como aficionado. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Lo primero, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y bueno, de aficionado, llevo ya como cerca de 15 años entrenando. Aunque el volumen que la gente ve no es muy profesional, también es que tengo lesiones, entonces tengo un codo fastidiado, entonces tengo que hacer entrenamientos más de series de altas repeticiones para poder ganar un poco de volumen, porque ya te digo, he sufrido un tema bastante fastidiado con el brazo. Pero bueno, pero a ti lo que te interesa sobre todo es mantenerte en forma y sobre todo también estar lúcido mentalmente para poder escribir y poder realizar tu trabajo, que más que trabajo, que lo es, también es tu manifestación artística que tienes que trasladar a un papel. Bueno, hoy en día hay ordenadores y de todo, ¿no? Pues como antes que era la pluma. Pero bueno, aún hay escritores, no sé si tú eres de estos, que aún escriben primero con bolígrafo. Todavía tengo la máquina libreti, que es la que suelo escribir en ella y luego lo paso al ordenador. Muy bien. Todavía. Explícanos un poquito, Juan José Videgaín, ¿cuál es el tipo de escritura que hace? O sea, ¿qué tipo de literatura hace? Bueno, pues... Lo que sepa, hemos que definir a veces es complicado. No, puede ser variada. Hay mucho género, pero vamos, yo me estoy especializando en lo que son biografías y relatos. En este caso estoy haciendo varios libros sobre relato medieval, el tema cultural, en este caso de España, todavía, luego ya veremos lo que es, y también en temas biográficos de actores, de teatro, de cine, de Hollywood, y relatos normales también de la vida contemporánea. Vale, y ahora mismo has editado hace poco algún libro. Sí, he editado precisamente un libro que estoy muy contento con él, va por la segunda edición, apunto casi la tercera, que es... precisamente tengo un ejemplar que se llama Un mundo diferente y que te voy a regalar a ti, porque lo he visto muy interesante y he incorporado a un personaje en la zona de Levante que se parece a ti. Te he puesto el nombre de Capitán Forte. Capitán Forte, así mismo, ¿tá como suena? Es tu tío, Forte. Pero aparte que se llama Forte, ¿se parece en algo a mí? Totalmente. ¿Sí? Es tío que entrena, es duro, lleva a sus soldados a primera línea en los peores entrenamientos. O sea, que el Capitán Forte se parece a ti. Pues para mí no solo es un orgullo, sino que encima es un honor. Y te agradezco muchísimo que hayas hecho esto, porque me emociona realmente. ¿Me puedes leer la dedicatoria? Porque tengo tan mala vista. Tú veo que tienes mejor vista que yo. Tengo tan mala vista. La verdad que de todos modos es el honor para mí de haberte conocido hace bastantes años. Muchas gracias. La dedicatoria dice, como te prometí, en uno de mis relatos va uno de los personajes más curiosos para mi amigo José María Forte. Y el día de hoy, claro. Pues muchas gracias por el regalo y la verdad que os recomiendo que leáis a Videgain. Es un escritor que escribe de una forma fulcra, limpia, entendible. No deja de ser frases muy elaboradas, pero sin ser tampoco aburrido para nada. Os puede gustar a todo tipo de público, al intelectual y al no tan intelectual. Bueno, lógicamente hay libros más profundos, con un contexto más complejo. Depende de si es una novela o esto, que son relatos diferentes. Te puede gustar un relato más que otro. Todo el tema que toques. Pero, bueno, a menos el libro Un Mundo Diferente, Un Paseo por la Edad Media, buscadlo porque a menos os da de gracia encontraréis a este personaje que aún no sé, no he leído, pero tengo ahora que leerlo ya, que soy yo, a ver cómo me ha reflejado. ¿Dónde lo pueden encontrar el libro? Lo pueden encontrar en la tienda Amazon, que es bastante conocida en Internet, y en alguna librería todavía quedará por ahí algún ejemplar. ¿Es que por Internet no hay ningún problema? Ninguno. Pues muchas gracias, Juan José Videgayín, que la verdad me has hecho feliz. Hoy me has hecho un poco más feliz. Espero que te guste y que lo lea la gente y estoy igual de contenta que tú. Me ha encantado. Me ha encantado.